El día de hoy más diputados patriotas se suman a la huelga de hambre pidiendo al presidente de la Cámara de Diputados pueda de una vez por todas agendar las elecciones de los magistrados judiciales hoy el diputado Freddy Mamani se ha sumado a esta huelga de hambre también ha dicho que de una vez por todas se tiene que interpelar a los ministros hoy ya son varios los diputados que han tomado esta extrema medida para hacer escuchar al pueblo hoy ha dicho claramente que se tiene que cambiar a todos estos malos magistrados corruptos que hacen pues mucho daño a la justicia boliviana vamos a escuchar pasajes como se viene dando esta nota hasta estos momentos Continuamos con más información y este es el panorama que se tiene a esta hora de la tarde debido a que más diputados se vienen sumando a esta huelga de hambre iniciado por los legisladores leales en demanda de la aprobación de la ley 144 Diputado por favor se suma a esta huelga de hambre en demanda de las elecciones judiciales Así es definitivamente esta mañana nosotros hemos indicado la semana anterior el día jueves ya estaba el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Senadores en la Cámara de Diputados lamentablemente debemos decir al pueblo boliviano acá no hay voluntad política no hay capacidad de parte de nuestro presidente de la Cámara de Diputados inmediatamente esto debería ser derivado a la comisión respectiva sin embargo hasta ahora no tenemos este trabajo ya avanzado por eso el pueblo boliviano en este momento está esperando ya a las nuevas autoridades que ellos mismos tienen que definir quienes van a ser nosotros solamente seleccionamos desde el órgano legislativo y el que va a definir el que tiene que elegir es el soberano en ese sentido nosotros nos sumamos a esta extrema medida para que de una vez por todas el presidente de la Cámara de Diputados pueda lanzar la convocatoria y agendar dos proyectos de ley de mucha importancia primero el tema de las elecciones judiciales y segundo la ley que tiene que ver con la regulación de las interpelaciones a los ministros del Estado con esos dos propósitos en este momento nos sumamos a esta extrema medida y esperamos cuanto antes pueda ya lanzar la convocatoria si no fuera así vamos a buscar otras formas más para que inmediatamente pueda ser lanzada esta convocatoria y podamos ya debatir y aprobar estos proyectos de ley ¿Es una demanda legítima? Totalmente, acá no estamos pidiendo los derechos sino más bien las obligaciones que nos emana la constitución política del Estado en función a eso lo único que corresponde es trabajar y ya dar estas buenas novedades al pueblo boliviano eso es lo que queremos y nosotros somos mandados del pueblo por lo tanto tenemos que responder a estas expectativas que el pueblo boliviano está esperando ¿Es el compromiso que tienen los legisladores? ¿Es por eso también que de a poco se viene sumando a esta nueva de habla? Claro que sí, nosotros somos elegidos por el pueblo y tenemos que rendir cuentas de todo el trabajo que nos estamos haciendo al pueblo boliviano por eso consideramos que esta extrema medida que se ha resuelto me parece totalmente coherente no puede ser, no sé hasta qué momento vamos a tener autoridades que no están respondiendo a las necesidades del pueblo boliviano por eso nuevamente estamos acá presentes para poder reforzar estar junto con nuestros compañeros y esperamos tener los resultados cuanto antes Muchísimas gracias, diputado Declaraciones del diputado Freddy López quien justamente se suma a esta huelga de hambre iniciada por legisladores leales al instrumento en demanda de la aprobación de la ley 144 para reencaminar las elecciones judiciales tomando en cuenta que la semana pasada la Cámara Alta aprobó esta norma y hasta el momento no se ha convocado a obsesión para justamente tratar este proyecto cada vez son más legisladores que justamente se están sumando a esta medida diputado Sí, un saludo cordial al pueblo boliviano estamos pidiendo que se respete la condición política del Estado que se respete al pueblo boliviano el no cumplir con la Constitución el no viajar elecciones judiciales es traicionar nuestro juramento aquí vemos manos oscuras intenciones muy nefastas están evitando elecciones judiciales ¿Quiénes? desde el presidente Luis Sánchez Catacora él ha confesado en la entrevista que le han hecho los periodistas que no confiaba en las elecciones sin embargo eso denota que se trata de justificar el trabajo de los magistrados que están altamente cuestionados por hechos de corrupción la justicia está mal porque tenemos magistrados postrados al ejecutivo magistrados que no trabajan con independencia magistrados que tienen cuotas de poder en el órgano ejecutivo magistrados que están dispuestos a ir trabajando por la plata el pueblo boliviano se perjudica el pueblo boliviano sufre estas malas acciones del legislativo de estos magistrados corruptos de estos magistrados que han conformado consorcios la gran elección es el que tiene plata y el pueblo boliviano el que menos plata tiene está en la cárcel lamentablemente ese nivel se maneja el órgano judicial queremos que se elijan nuevos magistrados queremos que los magistrados altamente cuestionados cesen en sus funciones el 31 de diciembre para eso necesitamos viabilizar elecciones judiciales en este momento el que imposibilita aquello es el presidente de la cámara de diputados Jerjes Mercado Jerjes Mercado un hombre despota un hombre que no está dispuesto a cumplir lo que la condición política del estado establece y el reglamento de la cámara de diputados están impidiendo que la asamblea legislativa que la cámara de diputados cumpla con su rol histórico en este momento vamos a insistir hasta las últimas consecuencias que se convoque a una sesión plenaria de la cámara de diputados estamos pidiendo que nos dispensemos el tratamiento de este proyecto de ley que se referencia a elecciones judiciales en la comisión de condición legislación y sistema electoral es posible aprobar en un corto tiempo pero aquí tiene que ver voluntad política los que tienen la responsabilidad son los innovadores que están impidiendo que la cámara de diputados haga su tarea muchas gracias diputado bien por eso también se encuentran otros legisladores del instrumento diputado por favor una medida asumida para que se pueda convocar a sesión una demanda legítima diputado si mira después de que el tribunal constitucional se ha extralimitado de su competencia con la sentencia 060 quebrado 2023 y esto ha generado una obstaculización en el proceso de la preselección y selección de los magistrados ahora extrañamente el presidente de la cámara de diputados no pareciera que pretende obstaculizar el proceso de la preselección y selección de los magistrados no vaya a ser de que esto esté intentando generar cortina de humo no obstante que la constitución es de manera taxativa y objetiva ¿qué nos dice? el artículo 158 numeral 5 que las candidatas o candidatos para las elecciones judiciales es decir para el tribunal constitucional para el tribunal supremo tribunal agroambiental y consejos de la magistratura es tuición y facultativa de la asamblea legislativa y esto se complementa el artículo 159 numeral 13 y el reglamento de la cámara de diputados en su artículo 6 numeral 6 también establece esta facultad es una competencia que tenemos constitucionalmente y no es posible que ahora no se pretenda convocar estaría pretendiéndose obstaculizar esto es una demanda social el pueblo boliviano está exigiendo justicia todos los días va peregrinando y necesitamos dar un paso y dar una respuesta al pueblo boliviano ¿qué va a ser esto? estamos sobre tiempo y materia para poder dar un resultado al pueblo boliviano fíjense el senado ya ha aprobado y no tenemos ahorita una agenda en la cámara de diputados no queremos pensar de que se pretenda obstaculizar desde la comisión o desde la presidencia no nos olvidemos que los diputados no estamos exentos de las leyes podemos asumir responsabilidades más adelante bueno como diputados queremos elecciones judiciales ya queremos que de una vez el señor Jérgen se ponga pues la camiseta del pueblo y de una vez podamos elegir de una vez a nuestras autoridades es importante que pueda el presidente de diputados escuchar esta medida de presión y esta pedido y esta exigencia que se está realizando bueno lastimosamente sabemos que Jérgen nunca escucha pero vamos creemos todavía un poco en su buena fe y creemos que puede hacerlo de inmediatamente porque está dentro de sus capacidades dentro de sus cuestiones y bueno estamos esperando de una vez la convocatoria que estamos todos los diputados y se van a sumar muchos más estamos teniendo un término para incorporarnos poco a poco estamos sumando y vamos a hacer muchos más ¿es necesario utilizar este tratamiento para cumplir con los plazos establecidos y con tanta próxima gestión con nuevas autoridades de los relojistas claro que sí lo hemos manifestado anteriormente en una entrevista con ustedes también justicia en Bolivia no hay nosotros queremos que las personas elegidas sean personas idóneas personas que tengan la capacidad y que tengan la confianza del pueblo para poder ejercer nuestra justicia hoy en día entonces estamos en pleno de esto y estamos a la tentativa a la llamada de cada uno de nosotros para que se cumpla que se llamen a estas elecciones judiciales ya bien esas son las declaraciones de la diputada Soledad de Pérez quien justamente se pronuncia con la relación a este esta huelga de hambre iniciada en la asamblea legislativa plurinacional poco a poco ya los diputados leales se van sumando a esta medida exigiendo la aprobación del proyecto de ley de elecciones judiciales para que también el presidente de diputados convoque a sesión de manera urgente no 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 No, no, no.